Como ven ya está la mesa de 8 Magazine llena para abrir una semana más nuestra tertulia. Hoy vamos a hablar de brecha salarial y lo vamos a hacer porque desde el pasado jueves en día 7 de noviembre las mujeres trabajan gratis en este país hasta final de año. No sé si lo saben mis tertulianas, seguro que sí, porque vienen a esta mesa siempre bien informadas. María Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Seneca. ¿Tú sabías que trabajabas gratis? ¿Que estabas trabajando gratis? Yo es que no me doy por aludida. No, en esta encuesta no me doy por aludida. Enseguida vamos a darles más detalles en qué nos referimos con trabajar gratis, pero antes quiero saludar a Ana Redondo. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Seneca. Ana lleva mucho más tiempo trabajando gratis, según ella también hablaremos de su estimación. Miriam López Maqueda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Seneca. Bueno, decimos que las mujeres trabajan gratis desde el pasado 7 de noviembre, a raíz de un estudio sobre la brecha salarial en España, que ha aumentado un 0,9%. Para que se hagan una idea, solo hay dos países, la Unión Europea, que aumentan esta brecha. España es uno de ellos. El resto de los países de la Unión Europea han conseguido bajarla en un 0,20%. Y decimos que las mujeres trabajan gratis desde el pasado 7 de noviembre con carácter muy general. Porque lo que significa ese titular, que al final es un titular, es que a causa de esa brecha salarial entre hombres y mujeres, pues reduciéndolo mucho, los hombres siguen cobrando hasta el final de año, pero las mujeres, esa diferencia significa que es como si trabajásemos gratis este mes y medio hasta el final del año. Bueno, evidentemente no trabajamos gratis, pero evidentemente hay una brecha salarial. ¿Lo he explicado bien, María? Sí, sí. Ahora te sientes más identificada. Ahora te sientes más identificada. Vale. Pero sigue existiendo la brecha. Sí, hombre, la brecha sigue existiendo. Es verdad que en España estamos por debajo de la media de la Unión Europea, que estaba en un 16% y estamos en un 15,1% en lo que he leído en el informe, que se hizo con 27 países, pero yo lo que creo es que en realidad todos estos datos se traducen en menor presencia de las mujeres en el mercado laboral. Y eso no es bueno, porque al final trabajas menos, cotizas menos. La media era en cinco años menos cotizadas las mujeres que los hombres en España. Claro, a esto se suma e iremos ahondando a lo largo de la tertulia en esa cuestión, pero además de la brecha salarial, a esto se suma las reducciones de jornada que las aplican más las mujeres que los hombres. Eso redunda también en las bajas más largas por maternidad, por ejemplo, que a su vez redundan en los años de cotización. Es un tema complicado y que se va complicando además con el paso del tiempo, pero sí, con carácter general. Ana, todos los años, alrededor del 8 de marzo, hablamos de la situación de la mujer en el mercado laboral. Lo hemos acabado de relucir en este momento porque nos parece que es un tema que tiene que estar vigente durante todo el año y porque además se da la circunstancia de que en estas fechas el titular de trabajamos sea gratis. La brecha salarial existe y no mejora de marzo a marzo, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, yo en cuanto a brecha salarial, la verdad es que en mi sector tampoco tengo muchos datos. Yo trabajo en un sector muy masculino, muy masculinizado. Lo que sí que veo es que los trabajos de responsabilidad recaen en los hombres, en mi sector, en un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Pues por razones en las que las mujeres, pues bueno, que tienen que conciliar, que tienen hijos a su cargo, menores de 12 años, más o menos que es cuando más dificultad tienes para trabajar y ser mamá. Pues bueno, pues yo creo que los empresarios y empresarias piensan que si le dan responsabilidad a esa mamá, pues bueno, pues que va a fallar más, ¿no? Porque son las que salen más al médico, piden más permisos para llevar al niño al cole o hablar con el tutor o lo que sea. Pero es que eso es algo social, porque es que los papás de este país tienen que empezar a tomar un poco más de responsabilidades en cuanto a llevar a los niños al médico, en cuanto a pedir ellos permiso en el trabajo para ausentarse, empezar a normalizar un poco, igualar esos, ¿no? O sea, que estén ya a la par, papá y mamá, de pedir esos permisos extras y luego una concienciación y una regulación. Miriam, ¿cómo lo ves? Con carácter general, ahora nos detenemos en las reducciones de jornada, en todas esas circunstancias añadidas. Sí, pues un poco coincido con mis compañeras que al final yo creo que la brecha salarial es el síntoma, pero la enfermedad es la falta de presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad y en general en el mercado laboral, ¿no? Entonces muchas veces se piensa que las mujeres cobran menos y no es así porque eso es algo ilegal, anticonstitucional y que va en contra de cualquier norma, ¿no? Lo que es verdad es que las mujeres cotizan menos, como dice María, y eso hace que cobren, o sea, que al final haya un recuento menor. Pero yo, fíjate, yo aquí tengo una visión positiva porque yo sí que creo que se va a evolucionar y se va a avanzar. Es decir, yo sí que veo como madre de niño y niña, sí que veo a mi hijo diciendo hoy tengo que salir del trabajo porque tengo que ir a una reunión, porque mi mujer tiene un viaje de negocios y porque esto es así. Entonces yo creo que es un tema social que el foco hay que ponerlo en el hombre, es el hombre el que solo puede cambiar esto cuando, pues eso, se plantea ante su jefe o su jefa y le diga hoy tengo que sustituir a mi mujer o tengo que quedarme en casa porque tengo que atender a mis niños. Pero también considero que es la conciliación o la buena conciliación la que es necesaria. Y se puede hacer, no es tan difícil, entonces al final el tener que trabajar ocho horas diarias, estáticas, creo que no es la solución. Hay mil maneras de flexibilizar los horarios y que todos puedan trabajar y puedan acompañar a sus hijos en su desarrollo y en su crianza. Con los horarios españoles es muy difícil. Nos afecta a todos, es decir, al final si estamos estresados porque trabajamos tantas horas no atendemos a los niños, al final repercute en el futuro de todos. Entonces, pero es un tema social. Los datos son contundentes y cuando hablamos de brecha salarial no hablamos solo de las consecuencias que tiene o de las circunstancias como las reducciones de jornada, hablamos de mujeres que desempeñando el mismo puesto de trabajo no cobran lo mismo, este estudio lo señala. En cuanto a las reducciones de jornada, el 37,7% de las madres solicitó una reducción de jornada o trabajar a tiempo parcial después de la baja maternal. Frente al 4% de los padres. Claro, claro. 37,7% frente al 4%. Pero va a cambiar, yo estoy convencida. Y este estudio que ha realizado la Fundación La Caixa, el Observatorio Social de La Caixa, ahondaba también en las razones por las que era tan llamativa la diferencia de porcentajes de quienes reducen la jornada y la mayoría opinan que en sus empresas consideran más natural que sea la mujer quien reduzca la jornada. Yo no sé si eso es general, lo que sí creo es que como los hombres en general tienen mejores condiciones salariales, es más rentable a la economía familiar que esa reducción se aplique a las mujeres. Que la mujer se ponga en riesgo. El estudio no refleja eso. Que la mujer se ponga en riesgo. Yo lo veo en muchísimos casos, que es el hombre el que es director del banco y la mujer la que es secretaria de lo que sea. Y obviamente pues es más fácil que una secretaria se ausente de su trabajo que un director de un banco. Pero es que yo animo a todo esto. Y por la repercusión económica, Ana, no solo responsabilidad. Porque una repercusión supone una reducción salarial, el porcentaje no es igual en un sueldo alto que en uno pequeño. El impacto en la economía familiar, quiero decir. Yo de verdad, si me viese en ese caso, por supuesto que cogería yo la reducción de jornada en el caso, porque obviamente hay que ser un poco inteligente, ¿no? O sea, si tu sueldo es el doble que el mío, pues me reduzco yo el mío. Pero también es cierto que probablemente reduciéndome yo el mío, yo probablemente nunca llegue a un puesto de responsabilidad como el de mi marido. Porque mi carrera, exactamente, es un bucle. Pero yo ya no me refiero solo a las reducciones de jornada, sino a esos pequeños permisos que se cogen las mamás y los papás de llevar a los niños al médico. Porque muchas veces, además, es que es como obvio. A mí, yo este fin de semana he estado con mis amigas de fin de semana y no sé cuántas veces me han preguntado que dónde estaban mis hijos. Es que mi marido, si se va de fin de semana con sus amigos, nunca le preguntan que dónde están tus hijos. Es obvio, o sea, hay cosas que son como obvias, ¿no? Que cuando la mujer se queda en casa... ¿Con quién van a estar? Pues eso, ¿con quién van a estar exactamente? Pero de verdad es que me lo preguntan. ¿Y con quién se han quedado los niños? Y no me lo pregunta gente mayor, me lo pregunta gente de mi edad. Que después con su padre, obviamente, como si... Yo es que creo que realmente la conciliación real en España no existe. Y la conciliación que hacemos habitualmente la hacemos con los abuelos. Sí, sin duda. La conciliación. Entonces, que lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Sí, sí, hemos hablado de que al final... Monetizarse eso. Claro, es que al final ¿con quién concilias? ¿Con quién concilias? Con los abuelos, que son los que tiran del carro. Si hubiera una huelga general de abuelos en España, el país se paraliza. Lo tengo clarísimo. Ah, bueno, sí. Sí, pero es grave, sí. Claro, es un reflejo... Pero es la realidad. Sí, pero es un reflejo de que la sociedad no funciona. Porque, me refiero, no puede ser tan complicado que una empresa se ajuste a la familia. Es que la familia es el motor de la sociedad. De la sociedad, desde luego. Y luego lo que comentabais de, claro, al final las mujeres en general, ¿no? Pues podemos cobrar menos y podemos renunciar a puestos de trabajo o podemos pedir más excedencias, que es una realidad. Yo trabajo con un montón de hombres y mujeres y veo que mayoritariamente es la mujer. Pero también es verdad que en el futuro los jóvenes van a considerar la familia no como algo permanente en el tiempo, sino como algo que se puede terminar. La familia no me refiero a los matrimonios, ¿no? Y van a ver que si uno reduce su jornada o deja su puesto de trabajo, puede ser que llegue una ruptura de esa relación y tenga que seguir buscándose la vida. Es decir, por eso veo yo que sí que va a cambiar. Y yo sí que veo a los niños de ahora pues yendo a su jefe, oye, que hoy tengo que hacer esto, que mi mujer tiene un viaje de negocios y tengo que sustituir en casa. El problema de las nuevas generaciones y ideas es que qué puestos de trabajo van a desarrollar, ¿no? Que qué salarios van a tener. Y la brecha vuelve a ser de género. Claro. Porque la sociedad del futuro va a ser tecnológica y las jóvenes escogen menos formación tecnológica y científica que los chicos. Bueno, también se comentaba que el 80% de los puestos de trabajo del futuro todavía no están ni tan siquiera diseñados. Con lo cual, a saber a lo que se van a dedicar. Porque va tan de prisa todo que al final yo creo que en ese sentido sí que va a existir una igualdad. Pero también van a cambiar las formas de familia y las empresas. O sea, al final se trabajará con un microchip en la cabeza y se trabajará desde casa o yo qué sé. Porque va a avanzar muy rápido. Muy rápido. Con los datos actuales que tenemos y los extrapolamos a Burgos en los últimos estudios y cuando hemos llevado este tema a esta mesa, hemos tenido un dato demoledor, ¿no? Era el 35% de las mujeres burgalesas no superan el salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cómo van a llegar a fin de mes? No, no se llega. Si solamente los gastos fijos que tienes, ¿se los comería tu sueldo? No, no se llega, no se llega. Entonces, al final... Estaba pensando que hemos abordado cada una de estas cuestiones por separado. Muchas veces y hoy las reunimos a todas, pero el argumentario es el mismo, ¿no? O sea, las cosas no han evolucionado. Es poco tiempo. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Pero bueno, estamos en el mismo lugar, ¿eh? También es verdad que cuando nosotras fuimos mamás, pues nuestras parejas tenían, creo que dos semanas de baja por paternidad y ahora tienen cuatro semanas, ocho semanas, ¿no? Y se supone que se va a ir ampliando más progresivamente cada año. Entonces, quizás no está tanto ahí, sino en que una mujer pueda elegir seguir teniendo una baja por maternidad, alargada en el tiempo, ¿no? Hasta que su niño sea capaz de, al menos, hablar o andar y pueda elegir libremente incorporarse o no al mercado laboral. Y no hay que ser tan pronto. El debate en la maternidad, que es determinante, desde luego, pero hay muchas mujeres que han decidido no ser madres y siguen estando en una situación de brecha respecto a sus compañeros. No sé si es una elección, si la maternidad es la única condición para estar en un lado o en el otro. O sea, más relevante, ¿eh? No, no, pero si es así, me preocuparía. Pero simplemente por el hecho de estar en ese riesgo de poderte quedar embarazada, o sea, ser mujer fértil, claro, porque tú no vas dando explicaciones y igual le puedes mentir a tu jefe. No, no, yo no me voy a quedar embarazada, yo no voy a tener hijos. O sea, primero no tienes por qué decirlo y además que eso nunca se sabe. Pero entonces es que es ese riesgo, ¿no? Una mujer entre 30 y 45, ¿no? Más o menos hoy en día. O incluso menos, o más. O más, bueno, pero son esas edades en las que más riesgo hay y ya es como un poco tenemos una etiqueta de posible riesgo de abandono de trabajo. Yo es que creo que si esta, o sea, si esa diferencia real, ¿no? De en una empresa, hablo, ¿no? Si en una empresa en el mismo puesto de responsabilidad un hombre y una mujer cobran diferente, digo yo que el comité de empresa... No, no, que es que eso no es posible. Claro, por eso digo es que el comité de empresa que representa a todos los trabajadores en la defensa de, precisamente, de los salarios y de su trabajo, ¿tendrían que denunciarlo? Yo sí que tengo una amiga que cobra menos que sus compañeros. Ella es ingeniera industrial, trabaja en Madrid y cobra menos que sus compañeros, pero es que hace el mismo trabajo que sus compañeros, pero está cotizando en un... O sea, no está en su categoría. Pero entonces no cobra menos que sus compañeros. Claro, es que es en el mismo trabajo. Pues que lo es en el mismo tipo de contrato. Claro, es que ella lo que está reclamando a su jefe es que le ponga en su categoría. Su jefe pues se está haciendo un loco y tal, pero da la casualidad de que ella es la única mujer que hace el mismo trabajo que sus compañeros y ella está en una categoría inferior. Claro, la dicen que es que tiene que, pues como ganárselo, ¿no? Pero claro, lleva, pues para ella se le está haciendo largo. Bueno, insisto, me llama la atención que hagamos el... O sea, que reunamos en el debate los mismos elementos que con la antelación, pero nos quedemos en el mismo sitio. Volveremos a hablar de género en pocas semanas. El día 26 de noviembre es el día contra la violencia de género. Volveremos a hablar en marzo con motivo del Día de la Mujer, pero es un tema de actualidad en cualquier momento. Y no sé, igual lo miramos desde otro punto de vista. Sí, claro, desde otro punto de vista. Pero no hay que dejar de reflexionar sobre el asunto. Así que os espero la próxima semana. No nos vamos a ver. Vamos a hacer... Ya aprovecho para contárselo también a nuestros espectadores. Vamos a hacer una edición especial de Hecho Magazine desde Intour. Hablaremos también de turismo y les mostraremos la imagen de la provincia de Burgos en Intour. Y en dos semanas volvemos. No sé si me encontraré con vosotras tres. Bueno, con alguna seguro. En cualquier caso, hasta entonces, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y hasta pronto. Y a ustedes les vamos a ver después de la pausa. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!